Hola que tal a todos, no habéis visto en mi canal, hoy vamos a jugar un juego muy bacanísimo llamado, esperense, llamado, no me acuerdo como se llama, Un Rebel Friend's Shiver bacano, voy a ver si puedo prender la cámara, voy a ver, ya prendí la cámara chicos, hoy voy a jugar vamos a jugar, ok vamos a ver que nos toca, esto es como, bueno voy a explicar de este juego explicación, bueno, como les quiero decir, este juego es más o menos como Among Us no puedo decirlo, no más o menos, o sea, tiene como para, porque si uno no chat, ahí donde dice no chat abajo de monster y holster, abajo de no chat, ahí, si uno no chat, ahí, bueno, si uno ahí, lo bueno vamos a ver si me toca, impostor es aquí como el monstruo, y el tripulante aquí como el humano bueno, vamos a ver que me toca ser impostor o el tripulante, espérselo así, yo le digo no toco humano, tripulante, ahora si vamos a jugar, tengo que coger una pistola para matar a los monstruos porque ahí no, ellos me matan a mí, están los monstruos de Dragon Frame, los monstruos de Hoogie, Hoogie Hoogie, los monstruos de Final Freddy's, y los monstruos de, bueno, solamente están esos monstruos ahí no viene Orange, hay unos zombies, que cuando los monstruos grandes esos te matan, te conviertes en un pinche zombie, bro no, bro, me mató, vieron, me estoy convirtiendo en un zombie bueno, bro, vamos a ver si me sale monstruo humano, quiero que me salga monstruo no, bro, no mala suerte que tengo ahora, no mala suerte, bro no, porque después me matan, bro, que viene atrás no, 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 me vayan a matar, bro, corre, 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 métete el chicho turbo mira, vayan por ese, voy a pegarme a ese, voy a pegarme a ese para que maten a ese no, bro, no se fueron por él bro, nunca vas a atraparme, bro, yo soy muy rápido no, ganamos, bro no, perdí wey, nos quedaban 3 segundos, que no no mames bueno si me vale no bro, listo ojalá que no toquemos un truco bueno si podemos ganar la partida bro yo creo que si gano esta partida creo que, ay no, ahí viene el pinche conejo de mierda viene atrás mío bro bro, están matando a los conejos no no se puede saltar en este pinche huevo que es lo malo bro yo me largo de ahí como están viendo hay unos segundos allá arriba ay no, ahí viene un zombie 6, 5, 4 3, 2 1, ganamos bro el muñeco no mames, el zombie se murió más si me toca más si me toca monstruo no mames, mira pulpers no mames, ahí viene blue no, 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 blue tú eres muy, tú eres muy generoso blue ah no, chichiturbo ahora sí que se quiere venir con otro amigo perros toma, toma carajo toma carajo eso me pasa por andar creyéndome mucho vamos en una nueva partida carajo vamos creo que si ganamos esta podemos ser monstruo que lo vieron mierda no monstruo pinche zombie pinche zombie wey, wey, había una escopeta la podía coger bro que bendición monstruo vamos, vamos pero no que sea femenino el monstruo bro toma tu carajo toma tu putazo que se venga contra mí por eso toma, toma, toma carajo vengan, venganse bro venganse bro venganse, venganse no, yo puedo correr más rápido con esa caca no, no te vayas te vayas bro te vayas bro toma bro voy a correr más rápido carajo toma, toma no, no bro no te vayas ah bueno, mira ese zombie bro wey, está lento el juego no sé por qué creo que el monstruo me da mala suerte bro que hoy no queda un humano rápido, matenlo no vamos carajo lo mataron los zombies pinches anuncios los pinches anuncios ah no, se repetía el juego pinches anuncios eso es lo que me da rabia los pinches anuncios a veces que en el celular se repiten pinche juego por eso ya saben suscribanse al canal suscribanse al canal mío el de mi amigo que le está apareciendo en pantalla y el de mi prima que también le está apareciendo en pantalla suscribanse y denle like ok carga rápido pinche juego ok ahí viene el tío y el papá hoy va a durar un año si no carga voy a pausar el video ok among us vamos a jugar la última partida la última la última ala último otro no mames que sigo última ay que bendición que bendición que bendición bendición que bendición ala el conejo tiene esa gran puro bro me mataron bro bueno aquí termina el video suscríbanse al canal y denle like también suscríbanse al canal de mi amigo como les dije ay carajo no mames el canal de mi amigo de mi prima chao bro